bien vamos vamos comenzando estamos un poco despeinado estamos un poco despeinados vamos comenzando comenzamos a ver si vamos apareciendo en las distintas redes sociales pusimos un poco de música como siempre para relajarnos vamos a prender aunque tengo el aire acondicionado prendido y eso no me deja prender las velas vamos a apagar un poco el aire acondicionado ahí está prendemos las velas para darle un poco de energía al espacio el fuego el fuego es un elemento energético muy importante de los cinco elementos de los que hablan los orientales estamos comenzando vamos a ver si ya vamos apareciendo en las diferentes redes sociales voy a bajar un poco el sonido yo sé que hay un atraso sé que hay un atraso entonces espero un ratito nada más por el atraso ese hasta que empiezan las redes sociales vamos a ver si está el canal si está esto funcionando 415 voy cerrando ventanitas acá tranquilo global kinesio me envió un mensaje send videos me está enviando ahí walter la invitación no ok a ver walter como es la invitación como es esa como tengo que aceptar la invitación espera un momentito hola walter como pensamos seguir trabajando después de esta pandemia como calculo yo que se va a tener que que enredicerear los servicios de kinesiología o como menos la atención así que estoy walter no te veo en el skype walter hola walter lo que sí yo te tenía me parece que vamos a tener que cortar el instagram porque yo te tengo que recibir por el skype si no no te puedo dejar ingresar a youtube a facebook el otro día lo hicimos con dos teléfonos yo te estoy esperando en skype a ver dónde está esto yo no tengo manera de transmitir acá por instagram claro no vamos a hacer que a la gente de instagram que nos vean en youtube y facebook es la única que queda porque yo tengo que si es que yo ya no tenés la laptop para enganchar no tenés la laptop para si, si, si la laptop la tengo acá tenés pantalla ahí podés bajar el skype podés bajar el skype yo estoy abriendo el skype acá porque la comunicación es a través de skype que yo te puedo ingresar en mi computadora ok entonces podemos ahí y ingresamos ya tenemos las tres plataformas enganchadas yo ya estoy en skype cuando vos te haces el login en tu computadora de skype yo te ingreso así que un poquito de paciencia que el tema de hoy va a ser bien interesante acá puse skype online pero no lo puedo ver no me deja bajar la aplicación es una pena porque yo ya avisé en youtube y en facebook y ya tengo algunas personas que están ingresando en youtube y facebook en kinesalud tv en youtube o fernando soutulio pt en facebook si hay alguien ahí me estoy comunicando con el licenciado walter villar es correcto el licenciado fernando soutulio kinesalud tv si lo ponen en google van a encontrar kinesalud tv va a aparecer a ver si se las puedo mandar acá porque así entonces lo que vamos a hablar mientras le explico a la gente que nos está viendo en youtube y en facebook este es vamos a hablar de las lesiones en el trabajo exactamente un poquito de las cosas que suceden en el trabajo temas de ergonomía entonces yo les quería explicar mientras los te pongo así para que te vean ahora que todavía estoy yo solo en la pantalla ahí para que lo vayan conociendo a walter por lo menos walter está en este momento en instagram ¿cuál es tu instagram? es arroba global kinesio global kinesio arroba global kinesio si también se pueden agregar al instagram de él el tema es el siguiente siempre que siempre que llovió paró hay un dicho que dice ¿no? en el arca de noé pasaron su cuarentena y después de un tiempo todo empezó a volver a la normalidad yo soy un convencido que todo de a poco todo cambió y tal vez no sea lo mismo que antes ya pero de a poco vamos a tener que volver no sé si a la normalidad o a la anormalidad o a dónde vamos a volver pero vamos a volver a la actividad y nosotros vamos a hablar sobre temas que son primero tener los cuidados en este momento cómo cuidarse en este momento y segundo cómo cuidarse cuando retomamos a la actividad la ergonomía eso se llama ergonomía del trabajo es el estudio el estudio de cómo funciona el cuerpo y cómo hacerlo funcionar bien durante la actividad laboral si yo mientras voy hablando con la gente ergo ergo si podés vos filmar desde desde tu pantalla porque no tengo manera de estoy tratando de descargar el Skype para poder transmitir y no no sé qué pasó acá en la MAC voy a tratar de iniciar la sesión pero bueno yo lo único que no tu gente no me va a ver a mí acá a tu gente le presento a Jerry Jerry es mi asistente ¿no? ¿quién es salud? yo mientras te voy a poner yo mientras te voy a poner para hacerle digamos que la gente hay 1500 seguidores esto va a quedar en online 24 horas en las historias así que contales un poco de tu consultorio de lo que vos haces allá de Miami para que te siga vos y después te paso todo lo que estamos viendo esto esta historia a ver si la podemos descargar de alguna manera yo igual de toda la forma mira para que veas te estoy poniendo adelante la gente que me está viendo también bien acá ya estoy teniendo algunas preguntas ahora las vamos a responder el José 17 pregunta ¿qué ejercicio recomiendan para un esguince de rodillas? muy bien ahora vamos a ir ahora vamos a ir viendo entonces la ergonomía como dije la palabra ergo significa trabajo y no mosleses entonces es el es el estudio de las funciones de cómo funciona el cuerpo mientras estamos trabajando yo si usted tiene un pequeño negocio voy a correr un poquito para ponerte también en pantalla y si mientras podés ir bajando el sky mejor igual ahora la gente ya te ve si hay alguien de mi gente que está ahí que por favor diga hola qué tal cómo están el tema es el siguiente es importante es importante sobre todo si usted tiene un negocio si usted llama de casa si usted maneja si usted hace cualquier tipo de actividad que usted haga hacerla en forma adecuada para no dañar el cuerpo porque recuerden que el cuerpo es el único elemento que tenemos en toda nuestra vida yo siempre digo que nuestro cuerpo es nuestro auto nuestro vehículo no es ese que está afuera y es el que nos hace y ese es el que mientras mejor funcione más vamos a poder ganar dinero más vamos a poder llevar una vida sana entonces eso hay que cuidarlo mucho y les presento acá a Walter y Walter contame un poco me dijo algo muy interesante que estás trabajando contame un poco lo que estabas trabajando bueno mi profesión por vocaciones la de quinesiólogo trabajo también en un organismo acá en Argentina ayudando y colaborando con la parte de servicios de salud con la parte de ergonomía con la parte de todo lo que es el cuidado del empleado en relación a los elementos de trabajo y a las condiciones de trabajo y de seguridad actualmente ahora estamos haciendo todo lo que es el apoyo para el tema del COVID-19 ¿y qué vendría a ser el apoyo que incluye el apoyo del COVID-19 por ejemplo? Mira yo pertenezco a un equipo donde estuvimos diseñando y elaborando diferentes protocolos para que los empleados puedan desde las máximas normas de seguridad poder volver al trabajo poder cumplir con las tareas que yo no puedo contar específicamente qué hacemos pero es una tarea que es muy importante a nivel nacional entonces necesita no puede parar es una tarea que no puede parar se tiene que hacer entonces lo que estamos haciendo es tratar de que todos los empleados tengan las máximas condiciones de bioseguridad para poder realizar las tareas dentro de eso un ejemplo por ejemplo algo práctico algo sencillo mira estuvimos inseriendo todo lo que son los protocolos para el lavado de manos para el contacto con la superficie de trabajo el uso de barbijo cómo tiene que ser el aseo personal la distancia que tiene que haber entre personas y personas cómo distribuimos porque tenemos oficinas muy grandes oficinas de 40 50 personas de 80 personas cómo hacemos para trabajar con ese volumen de gente y en el caso de tener alguna persona que resulte positivo o sospechoso qué nos va a pasar con el resto de los compañeros de trabajo vos imagínate que estás en una oficina con 40 personas más y te enterás que tus compañeros que se sientan a los 5 escritorios más adelante dio positivo con COVID-19 o no dio positivo pero está con fiebre el nivel de paranoia que se puede generar en un organismo es inmenso entonces lo que estamos tratando de hacer es que primero sepan todas las medidas higiénicas que hay que tener las medidas de distancia que hay que tener y después estamos viendo de que la gente no vaya o sea que las oficinas no estén completas tratar de que se sectorizan entonces hacemos como grupos de trabajo que en el caso de que en el caso de que alguno resulte sospechoso o algo y tenemos que poner en cuarentena esa oficina no los abarque y no los ocupe el total de los de los empleados por ejemplo si vos tenés una oficina de 40 personas o de 50 personas para hacer un número redondo yo pondría por ejemplo 10 personas el lunes otras 10 distintas el martes otras 10 el miércoles y así hasta el viernes entonces en algún momento si vos tenés algún caso positivo solamente pondrías en cuarentena las 10 personas que estuvieron en contacto con el post una preguntita yo el otro día y les quiero comentar me fui a hacer el test después cuando tenga resultados yo lo voy a decir sin ningún problema porque es una realidad y la realidad uno no la puede negar es lo que es entonces hice un video que está en mi canal justo cuando fui con el auto y está parte por parte como me van haciendo el test pueden ir al canal y ver el video del COVID-19 hola Nora Ana Domínguez dice que se escucha bien Rubén Villacar desde Colombia desde Casero no sé si hay alguien que quiere mandar el saludo de tu Instagram entonces es todo nuevo para mí bueno acá mirá están mis compañeros de consultorio que después vamos a hablar un poquito cómo vamos a trabajar gente que hizo diferentes cursos conmigo hay amigos yo diría que son todos amigos mirá bueno yo les cuento un poquito yo le digo pero bueno bienvenidos a todos yo me hice el test el otro día y después voy a hacer un video cuando tenga el resultado del test porque me intriga mucho estamos ante primero digamos un enemigo que no conocemos del todo o sea que nos tenemos que basar en lo que los expertos dicen y en base a eso decir vos establecer la distanciación como dicen seis pies acá le dicen no sé un metro un metro y medio dos metros más o menos yo hice un video también sobre el lavado de manos el otro día y tengo otro video en el cual lo estoy preparando de la mano sucia y la mano limpia cuando uno sabe leer a la calle tiene que saber cuál es su mano sucia y cuál es su mano limpia la mano sucia va a ser la que va a tocar todos los objetos y la mano limpia va a ser la que va a agarrar el celular los anteojos y con la que se va a tocar la cara esa mano no puede tocar ningún objeto contaminado por ejemplo eso sería un ejemplo de mano sucia mano limpia que es mucho lo que se usa en las cirugías también son conceptos de médicos en el que dicen bueno cuál es mi mano sucia cuál es mi mano limpia entonces tenemos que aplicar eso a actividades concretas cuando salimos Elena Tosi qué tal mucho gusto no sé si querés dar algún consejo práctico también o decir algún saludo mira acá el aula dice Fernando enfócate no sé de tu cara pero supongo que vos estás enfocando ah sí sí hola qué tal lo que pasa es que lo puse lo puse a lo puse a porque íbamos a hacerlo esto se tiene que hacer con dos le pifiamos ahí no tenía que hacerse con dos cámaras lo voy a hacer un poco más profesional sí porque lo puse para que yo que quería mi cara no lo puse a es que quiera ver mi cara si abre mi Fernando Tango PT que sería mi página de Facebook me va a ver ahí en vivo y en YouTube estoy en vivo en YouTube ahí sí me van a ver y pasarle pasarle tu Instagram claro así todos los que están ahora conectados bueno después el video pueden ir a seguirte a tu Instagram yo quiero decir que que Walter es que Walter es más joven que yo por lo tanto él maneja más el Instagram y yo como soy un poco más anciano manejo el Facebook y el YouTube lo que sí les quería comentar ¿no? y entonces yo les voy de parte mandando saludos que ah mi vida estamos desde Miami acá ya son las ¿qué hora es Miami? ya les digo acá tenía todo preparado pero esto me se me mezcló un poquito son las 2 y 18 tenemos una hora menos un lindo día entonces yo les quería comentar lo siguiente mi canal es un canal que es para la gente el canal mío está hecho para la gente para que aquel para que todo el público sepa lo que hacemos los kinesiólogos y ahora y es algo muy importante esto ¿no? recién ahora se empieza a hablar de los kinesiólogos recién ahora hacemos aparecer un poco en las redes sociales los kinesiólogos yo siempre digo que siempre estamos escondidos como los topos ¿no? hacemos el trabajo de atrás nunca nunca tenemos reconocimiento si un jugador de fútbol que sale 100 millones de dólares hace un partido y se lesiona es que lo va a atender después el kinesiólogo pero siempre el que se va a llevar los laureles es el jugador o sea nosotros estamos siempre trabajando atrás y ahora los kinesiólogos están haciendo mucho trabajo importante a nivel de unidades de terapia intensiva respiratoria pero hoy el tema es ergonomía así que no lo quiero y Walter está haciendo mucho trabajo de ergonomía te estaba por dar dentro de la ergonomía de las condiciones de la seguridad y el medio ambiente del trabajo te aclaro que lo que podemos aconsejar obviamente lo que vale es la información que se está bajando a nivel oficial nosotros nos vamos a dar esa información más práctica o algunos consejos del desarrollo que estuve viniendo desde el colectivo traté de no tocar nada, nada, nada vine con el barbijo y bueno ¿cómo se saca el barbijo? porque yo toqué el timbre la agarré de los pasamanos abrí la puerta de acá del edificio toqué el ascensor toqué todo o sea una cosa es lo que idealmente te indican que debes hacer y otra no es lo que puedes hacer en realidad la vida práctica no lo toco más lo pongo bien apretadito y no lo toco más porque he visto mucha gente que en la calle lo que está haciendo incluso en las farmacias lo ponen flojo o se lo aflojan y están todo el tiempo subiéndose el barbijo yo incluso yo incluso llego a casa y lo primero que hago es lavar el barbijo bueno eso es una opción yo por ejemplo lo que hice ahora yo las manos las usé para todo lo que tenía que usar o sea no me preocupé de tener un cuidado específico lo único que hice es no tocarme la cara para la pero hay una es tocarse la cara es una reacción inconsciente a veces en Corea decían que agarres los picaportes con la mano izquierda que abra los picaportes que esa sería la mano sucia vos tenés que tenés que tener bien en claro tenés que tener bien en claro cuando salís cuál es tu mano sucia y tu mano limpia con la mano limpia te vas a tocar la cara inconscientemente si vas a abrir y hacer todo con la mano izquierda entonces la derecha va a ser tu mano limpia porque inconscientemente uno a veces se toca la cara y no se da cuenta es inconsciente y también viste por ahí y vos decís bueno mi mano limpia es la derecha y sacaste la llave pero para agarrar algo te pasaste la llave a la mano izquierda o el celular lo mismo porque si te perdió algo se te cae sí es complejo yo por ejemplo lo que tomé yo como medida es hago lo que tengo que hacer yo entré al consultorio obviamente se relampa el picaporte con el barbijo puesto fui me lavé las manos después que me lavé las manos me saqué el barbijo lo puse en el lugar que estaba desinfectado que le había tirado el isoforo un desinfectante antes y tiré el isoforo en los picaportes y demás después me volví a ingenizar todo de nuevo el celular las llaves bueno todo ese tipo de cosas es como algo básico obviamente si vos no querés estar seguro que no te vas a contagiar te tenés que quedar en tu casa absolutamente aislado y si dentro de 14 años no recibiste ninguna ningún síntoma y no pasaste con ninguna situación de fiebre de dificultad respiratoria se puede decir que estás completamente protegido como con la máxima protección posible ese desgamiento después el resto son riesgos que uno va tomando porque la actividad te exige porque no soy aceptado y te necesitaría trabajar porque lo que sea entonces lo que estamos tratando de hacer es dar algunos consejos como para que puedas manejarse de la calle a nivel laboral para volver al tema laboral y suponiendo que alguien tiene una empresa y tiene que volver a hacer tiene que volver a traer a sus empleados por algún motivo o tiene que necesitar una planta mínima para desarrollarse la actividad o lo que sea informático o alguna tarea de la que sea lo que se recomienda o por lo menos lo que estamos tratando de hacer es eso usar una protección facial o barbijo si es una protección facial que pertenece a dentro de los equipos de protección personal va a venir como instructivo de cómo sacarlo de la bolsa cómo guardarlo cómo conservarlo y demás mantener el higiene de manos mantener la limpieza de las superficies mantener la distancia social y de trabajo yo veía como en Taiwán porque yo conozco gente de Taiwán Taiwán fue el primer país el país que está más cerca de China y no tuvo ningún infectado prácticamente muy pocos porque tomaron medidas desde el primer día que se enteraron que me mantienen a informar de las cosas que hacen ahí yo veía como las escuelas separaron los cubículos en los alumnos les ponían como en cubículos para poder ellos siguen en una vida normal ellos dan clases siguen trabajando no interrumpieron las actividades porque tomaron las medidas desde el momento cero entonces entonces me mostraban algunas cosas que hacen incluso hasta me decían tenían algunas prácticas de tango todo el mundo tenía que lavarse usar barbijo o sea cosas que en el resto del mundo no entonces a veces hay que empezar a copiar las cosas que los países que tomaron medidas desde el primer momento porque si no o sea y hay que ser muy respetuosos y muy conscientes del cuidado del otro no solo de uno del otro yo una de las razones cuando uno se está cuidando está cuidando al otro estás cuidando a las personas que crees y a las que no conoces y eso es una actitud humana digamos no uno lo haces solamente por uno sino por el otro también solo por uno lo estás haciendo por todos así que por eso por eso como sociedad uno tiene que responder ahora otra de las cositas porque estos son los consejos para y quien quiera comunicarse con él está ubicado en Argentina vamos a dejar la información de él para que se quieran comunicar porque esto es importante para las empresas también para los negocios hay negocios que ya tienen sus plásticos para atender a la gente que en China lo aplicaron también a través de plásticos y empezaron a continuar su vida más normal pero es importante si usted tiene un negocio y de golpe ya le habilitan a empezar a trabajar que tome los recaudos necesarios para que no se le enfermen los empleados para que no entren en cuarentena los empleados y contrate un profesional porque uno puede tomar cualquier medida pero los profesionales siempre nos guiamos con estándares que funcionan estamos siempre a la última noticia de lo que funciona entonces es importante que no lo haga así a la cualquiera que simplemente que contrate y segundo también podés hablar no sé si todavía tenés que terminar lo del coronavirus sobre las lesiones del trabajo que no están relacionadas con el coronavirus porque una cosa es lo actual lo del coronavirus muchos negocios van a empezar a funcionar bueno hay que tomar las medidas necesarias ahora con respecto al coronavirus bueno podemos terminar diciendo que hay que ir aplicando todas las medidas que vaya bajando la Organización Mundial de la Salud y recuerden que dentro de lo que van recomendando es hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene o sea ahora están recomendando el uso de barbijos y uno dice ¿por qué no recomendaron hace 10 días atrás tal vez no estaban los barbijos para que todos podamos salir con barbijos entonces no es que la medida ahora se descubrió que sirve usar barbijos sino que también se va adaptando con lo que se tiene entonces por ahí el barbijos era recomendable usarlo hace 10 días atrás pero no estaba la producción de barbijos para cubrir al 100% de la población de Buenos Aires o de Argentina entonces por eso no tuvieron que no pudieron dictar la obligatoriedad hasta ahora faltaba producción y así va pasando por un montón de cosas entonces también la ergonomía o cualquier actividad que uno haga es hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene entonces lo que es ergonomía es tratar de acondicionar en lugar de trabajo lo mejor posible para que el empleado o la persona que realiza las tareas esté cómoda y tenga una incidencia de lesiones lo más baja posible eso no va a evitar que uno no se lesione o que no tenga unas aplicadas que a una lumbalgia o una tendinitis lo que haces es generar las mejores condiciones de trabajo que podés tener con lo que disponés para que la persona pueda realizar las tareas de la manera más eficiente y con menos riesgo de tener alguna lesión yo he trabajado me acuerdo en la Argentina he trabajado en una época y acá también viendo pacientes de accidentes laborales y realmente se gastan fortunas por problemas de lumbalgia de lumbalgia y a veces corrigiendo algunas pequeñas cosas algunas pequeñas posturas en el trabajo nos evitamos que después el empleado no pueda ir a trabajar por dolor lumbar por ejemplo en los casos de los camiones cómo está sentada la persona cómo está manejando cómo se está moviendo el brazo la pierna como el que está en el supermercado el cajero del supermercado el que lleva las cosas las cajas entonces a veces cambiando muchos pequeños detalles no solo las compañías se ahorran un montón de dinero después en pagar lesiones y juicios laborales sino que tiene empleados más felices sí tal cual tal cual y aparte obviamente siempre es más barato tener a un empleado con las condiciones correctas de trabajo que tenerlos de excel o sea a nivel de productividad que te resta ese empleado más todo lo que el empleador tiene que aportar o sostener por la lesión que le esté ocurriendo a los empleadores siempre es más caro vos dentro de las lesiones de la economía podés tener lesiones por esfuerzo lesiones por momentos repetitivos por ejemplo alguien que está tipeando todo el día o un cajero del supermercado que está pasando pasando digamos paquetes de un lado rotando constantemente rotando constantemente y uno ve que tiene la registradora hacia adelante la línea de cajas hacia adelante pero los paquetes los tiene que ir pasando de costado hacia atrás es siempre hacia el mismo lado inevitablemente siempre va a ser una rotación por ejemplo hacia la izquierda siempre va a ser todo hacia la izquierda a eso es un male que cuando yo te digo de hablar de ergonomía y demás la ergonomía te da dentro de lo que hay lo mejor posible para que vos estés lo más cómodo y puedas realizar las tareas lo mejor posible pero si la persona le das la mejor silla y la usa mal se sienta mal se cruza de pierna o está tirado para atrás mientras tipea es completamente en vano le va a dar el mismo resultado que si lo pones arriba de un cajón de manzanas es un poco lo que te da digamos donde vos te vas a soltar la silla o el elemento que te pongan es una parte y una parte la haces vos no solo eso no solo eso sino el biotipo de cada persona exacto vos pensás que los elementos se diseñan de forma estándar y con cierta cantidad de variación de auguraciones por ejemplo en el caso de la silla vos tenés variación de altura la altura de los apoyabrazos de la inclinación del respaldo podés tener diferentes formas de respaldo podés tener contención lumbar podés tener contención de la cabeza yo te decía que también depende del biotipo de cada persona según tu biotipo hay actividades que vos no es conveniente que hagas pero otras sí por lo tanto un quereciólogo puede determinar a esa persona puede realizar mejor que esta otra ese tipo de actividades a este lo cambias de lugar a este lo pones acá y a este lo pones allá y segundo hay otra cosa que es el entrenamiento o sea por ejemplo un oficinista se recomienda que cada 45 minutos tiene que hacer determinado tipo de ejercicio parar hacer ejercicios y volver a la actividad va a rendir más va a rendir más que si lo tenés trabajando 8 horas sin pausa activa porque esos 10 minutos le van a dar o 15 minutos le van a dar de nuevo la energía y la capacidad de volver de nuevo al trabajo en mejores condiciones te digo uno de los pequeños consejos que le doy acá a los pacientes que la mayoría trabajan en oficinas y tienen problemas lumbares y cuando les doy algún ejercicio de postura para que se cuide la postura que se sienta el derecho y demás le digo esto te lo vas a olvidar porque el cuerpo siempre trata de ir a la comodidad exactamente si vos venís con una mala postura porque vos te sentás con la cola adelante de la silla y estás todo tirado para atrás y estás así y me hiciste durante 5 años y ahora estás con una cervical que es terrible y el cuerpo siempre va a querer volver a esa postura porque es la que siempre resultó cómodo siempre va a funcionar así el cerebro te va a llevar a la comodidad entonces yo lo que se lo planteo es como que hagan por ejemplo cada hora 5 minutos nosotros acá como quinesiólogo dentro de lo que es el trabajo postural dentro de lo que puede ser el RPG o el metro busquero lo que usemos tratamos de liberar tensión entonces por ejemplo si una persona sabemos que se sienta super mal y está todo el tiempo con la cola hacia adelante con el cuerpo flexionado y todas las manos hacia adelante sabemos que hay ciertas ciertas zonas que nosotros tenemos que liberar tensión entonces al liberar esa tensión lo que hacemos es dejar que el cuerpo empiece a corregirse pero no lo obligamos estrictamente a que se mantenga todo lo que pueda lo más rígido posible ese tránsito o no eso lo liberamos por lo que tenés que hacer como salida es si arrancas a las 9 de la mañana de 9 a 9 y 5 tratas de mantener la postura que te explique por ejemplo la postura de sentado correcta empezás a trabajar a los 5 minutos después te la vas a olvidar a las 10 de la mañana de nuevo son 5 minutos cada hora y en una semana el paciente lo tiene incorporar o sea tratar de incorporar nuevos cuidados posturales para que después si vos tenés una silla si tenés algo que está bien diseñado ergonómicamente lo puedas aprovechar mucho mejor si no es en vano tener la mejor silla y que el paciente no haga nada con eso o sea se siente mal la abuse mal o no cuide su postura porque vos le podés le podés dar la mejor silla pero si el paciente tiene retracciones terribles no la va a aprovechar o sea se va a sentar como pueda y con lo que le permita el dolor con la forma que resulte más cómodo trabajar y demás entonces es un trabajo complementario entre lo que uno le da desde la parte ergonómica y desde lo que uno hace dentro del consultorio si no sé si hay alguna pregunta por ahí me parece que en el youtube no salimos me parece que no sé por qué el sistema no me tomó el youtube yo generalmente yo tengo unos como se dice creo que se me apagó una luz yo tengo yo tengo yo he entrenado mi espalda bastante de hecho no uso los no uso el respaldo al punto de no usar respaldo durante horas durante horas para mí vos dijiste algo muy interesante yo lo yo tengo algo que se llama la guía de vida no que son es una es una serie de videos que se pueden bajar online que si la gente se tiene que suscribir no y los baja en los cuales yo digo que hay dos cosas que nos matan una es el confort y otra es la gravedad esa combinación entre el confort y la gravedad es explosiva porque la gravedad nos va a tirar hacia un patrón flexor y el confort ¿no? hace que los músculos paravertebrales que son los que mantienen la columna derecha y sana no funcionen se desactiven ¿no? yo por ejemplo cuando tengo pacientes o sea cada mayoría de lo que tenemos es todo lo que es pacientes con problemas de columna fundamentalmente lo primero que le pregunto es si tiene sillón si tiene sillón que se olvide de sillón que no se pongan a mirar al sillón películas que no se tiren los sillones y que el respaldo de la estrella sea su musculatura o sea que entren en la espalda tal cual que cuiden su postura de forma de que no sea necesario usar el respaldo más que nada que para reposar un poquito exactamente yo siempre le pongo el ejemplo de los periodistas fíjate fíjate los periodistas en la tele o es alguno que esté dando las noticias así tirado para atrás no todos están despegados del respaldo y bueno vos tenés que buscar de a poquito tener esa postura y que vos puedas trabajar en esa postura mira yo te decía que el respaldo sea solamente para descansar o sea fuera de tu trabajo me pasas 5 o 10 minutos y volvés yo en la guía de vida que puse tengo uno de los videos en los cuales yo yo me por ejemplo yo me pongo a ver una película a la noche ¿no? pero no uso el respaldo como yo lo modifico en lugar de que sea así mi respaldo es así por lo tanto mi curvatura toma esta posición y no esta posición ¿entendés? entonces si vamos a usar un respaldo y además hay otra cosa cuando uno toma el respaldo en esta posición como digo yo la cuña de yoga si me permite yo te la voy a mostrar estas son varias cosas que yo utilizo te las voy a mostrar para que tengan una idea acá está estas son algunas de las cosas que yo utilizo por ejemplo ¿no? mira ¿cómo respaldo? ¿cómo? claro eso te ayuda a romper la lordosis normal claro para que la lordosis no se invierta porque yo tengo una lordosis invertida y además y además no solo eso al estar en esta posición uno puede contraerlos para vertebrales porque están en una posición de ángulo óptima para hacer trabajo de contracción y fortalecerlos mientras uno está viendo una película ¿no? o sea haces dos cosas aumenta lograste mantener la lordosis porque si uno está en esta posición los ángulos se pierden para poder contraer los músculos ¿no? y básicamente en la posición de gestado donde estamos en la mayoría del tiempo hay que estar muy atentos a la pelvis o sea ahí está la clave según como vos pongas tu pelvis va a ser el resto de tu postura de ahí para arriba eso es claro si vos llevas la cola para adelante si vas con la cola para adelante de la silla tu pelvis va a ir en retroversión ¿qué quiere decir? claro vas a tratar de apoyar todo el sacro en la silla eso a su vez que va a estimular a que vos te cruces las piernas a que te deslices sobre el asiento a que te pulses la cabeza a que te termines cruzando de brazos a que te acuestas o sea te formás la postura de una manera terrible eso después uno no se da cuenta porque por ahí vos te das esa postura de ayudar al trabajo los años pasan los años que te cesas a comer y te cesas a comer sobre un talón y hace diferentes posturas que generan acortamientos musculares retracciones de la fascia y de diferentes tejidos que después terminan dándote una lesión en un partido de fútbol y vos decís ¿por qué me lesioné en un partido de fútbol? y vos decís cómo te sentás en tu trabajo ah no mirá tenés la pierna cuando te hago una foto de tu espalda y de tu cuerpo altero veo que tu pierna derecha no se extiende completamente o sea que tenés un acortamiento ahí en esa zona esa zona te altera la posición de la pelvis esa pelvis lleva un poquito de retroversión porque si tenés un acortamiento anisquiotibial tenés dos formas de compensar ese acortamiento yo voy a ir en un gestor no vas a seleccionar porque esa distancia que tenés entre inserción y inserción no es la misma de una que la otra te voy a ir más allá de lo que vos decís voy a ir un paso aún más allá y esto es muy importante que está escuchando que me escuche porque yo armo una teoría de movimientos rotatorios despegue lumbosacro y trabajo de rotaciones y desbloqueo articular yo creo creo estoy casi convencido de eso de que en lo que vos estás diciendo a la larga no sólo produce lesiones articulares sino lesiones de los órganos entonces podemos llegar a tener un problema hasta de diabetes de no sé qué ¿no? que provenga que provenga de un acortamiento muscular que está comprimiendo un órgano porque si un órgano de un lado está comprimido está comprimido ¿no? ese órgano no va a tener la funcionalidad normal ¿no? entonces va a trabajar un porcentaje menos como pasa en la sifosis por ejemplo con los pulmones y el corazón porque muchas veces estamos mirando el corazón porque no está funcionando y probablemente la caja torácica está rígida y no tiene movilidad al no tener movilidad y flexibilidad y vos no tenés control de la caja rígida como me pasa a mí yo he trabajado muchísimo en mi caja torácica porque estaba muy rígida al punto que tuve que empezar a despegar articulaciones a despegar para que pueda ampliar los pulmones y el corazón entonces lo mismo pasa con todos los órganos y eso es algo que no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta porque se habla de dar medicación se habla de ver por qué ese órgano no está funcionando y a veces es por las estructuras que lo rodean exactamente vos pensás que bueno desde diferentes teorías y ramas de la kinesiología como es la osteopatía las terapias posturales diferentes métodos de tratamiento ahora se está haciendo mucho más hincapiento en lo que es la relación que hay con la fascia y empezar a entender que no solo somos nosotros somos los que tenemos adentro también o sea que somos una unidad funcional estamos manteniendo por un sistema hidroneumático tenemos vísceras tenemos pulmones entonces cualquier alteración que tengamos ahí nos va a alterar también la estructura por ejemplo no es lo mismo la postura que puede tener alguien que tiene un despliegue abdominal terrible porque come horrible porque se la pasa tomando gaseosas como muchos cereales y demás si una distensión abdominal terrible que alguien que no entonces cuando también lo encaramos desde el punto de vista postural revisamos esa parte siempre tenemos que estar atentos a qué pasa a nivel visceral mucha gente en su vida salvo cuando fue por algún momento por alguna gastroentería le han palpado el estómago le han palpado los intestinos han tocado y viendo cuál es el rebote que te da la sensación que te dan esas visceras y ver qué es lo que está pasando si hay una enfermedad o si hay dolor o si hay algún reflejo entonces vos tenés que saber que todo lo que tenés de la cáscara para adentro te modifica la cáscara claro si yo engordo 20 kilos mi postura va a cambiar porque mi tensión visceral va a cambiar porque mis intestinos van a tener otro tamaño entonces van a tirar eso funciona y van a modificar el estómago y van a tironear el estómago más hacia abajo te pego un ejemplo y eso puede ser compensar con un cuello antepulsado claro entonces tengo una CRK y el problema es que estoy mucho contra la tele y por ahí no es el problema pero es un poquito contra la tele que si se resuelve eso lo va a mejorar el cuello Walter es un poquito también eso va de las dos algo interno puede darte una situación externa como una situación externa puede transferirse a un problema interno por eso que por eso que uno como kinesiólogo tiene que cuando evalúa a una persona ver muchas cosas al mismo tiempo uno generalmente trata de empezar va viendo y empieza con algo empieza con algunas partes con algunos cambios de actitudes y eso es muy importante lo que estabas hablando vos recién empezar a cambiar muchas actitudes muchas costumbres que tenemos que a veces no es fácil porque vamos a ser honestos hay personas que no quieren cambiar la forma de eso depende de cada nivel no, yo eso no lo quiero hacer eso no lo quiero arreglame el dolor y ya está y no es tan así siempre para el paciente y para el paciente es más fácil que desde afuera tener una solución mágica una pastillita que te saque el dolor alguna cosita que te corrija o un bloqueo o lo que sea y no ir buscando la causa que tal vez puede venir desde por ejemplo desde lo visceral y desde la alimentación más lo que puede ser las posturas que vos tenés en tu trabajo más el tema emocional o sea alguien que está pasando por un tema con alguna depresión o una situación media fea ¿a quién no le pasa que cuando alguien tiene alguna alguna incomodidad algún problema emocional te afecta la parte digestiva y uno piensa que ya está que pasó ahí no esa emoción te afectó por ahí la parte digestiva esa parte digestiva altera un órgano o la parte discerna altera un órgano y ese órgano te está robando una compensación del otro lado y nunca sabés ni dónde empieza ni dónde termina está matando una cabecita ahí que tenés que atacar varios frentes al mismo tiempo y eso es lo que eso es lo que hace es que lo que creo yo que la quinesiología va a tener que cambiar y va a tener que ir hacia un tratamiento integral totalmente muchos ya estamos en eso y otros van a tener que ir migrando y más que nada con todo esto del tema del coronavirus y demás va a tener que ir a una atención más personalizada y más de prevención y más de prevención y más de prevención de escuchar al paciente y de saber qué le pasa a nivel emocional cómo viene con la parte de alimentación cómo viene con sus cuidados posturales y una cosita ahí y buscar todo eso y dar una solución general e integral no dar un simple ejercicio tal vez el ejercicio ese va recomendado con una meditación va recomendado con un cambio de hábito alimenticio y es muy importante ahí Walter una cosita buscar y a mí me cuesta mucho esto encontrar un nutricionista con el que trabajar ¿no? a veces estamos tan divididos que a veces tratar de cruzarse es difícil ya tenemos 45 minutos me gustaría hacer dos cosas una responder algunas preguntas no sé si tenés preguntas en Instagram y otro dar algún algún consejito de ergonomía no sé por qué no salimos en YouTube me parece que esto lo voy a bajar de Facebook y lo voy a cargar en YouTube no sé por qué no salimos si yo lo descargo yo lo descargo hay alguna preguntita por ahí que quieras hacer y algún consejito si querés dar sobre ergonomía del trabajo Alejandra Quínola ¿cómo está? Laura Costa dice que va bien todo alguna una preguntita en Instagram ¿tenés? yo para los que manejan muchas horas y este consejo yo siempre se lo doy a mis pacientes y lo he dado en algún otro video también para los que manejan muchas horas yo siempre les recomiendo correr 8 o 10 grados el espejo retrovisor lateral ¿no? porque eso elimina el punto muerto en realidad para correr 8 o 10 grados y abrirlo así tiene que dejar de ver la cola de su auto o sea que no va a ver la cola de su sobre todo a veces las pacientes que tienen cervicalgias ¿no? que no pueden girar la cabeza porque nosotros tenemos un espacio muerto donde no vemos el auto que viene pero al correr 8 o 10 grados 8 o 10 grados y eso se lo doy a muchos pacientes ese espacio ese punto muerto desaparece o sea que el auto primero lo va a tener en el espejo retrovisor de acá segundo lo va a tener en el espejo retrovisor pero del lateral y tercero ya en su visión periférica este es un consejo este es un consejo que yo lo utilizo hay que uno tiene que sacarse el ego de ver la cola del auto que no sirve para nada ver la cola del auto en realidad ¿no? y una vez que te acostumbras a usar el espejo retrovisor así ya no querés volver a como antes porque siempre me digo que eso podría hasta evitar un montón de accidentes porque vos siempre estás viendo el vehículo es muy difícil que no lo vea y me ha pasado muchas veces que siempre lo estoy viendo el vehículo es un consejito es solo 8 o 10 grados y deje de ver la cola de su auto ¿algún consejito se te ocurre? yo a nivel general yo le recomiendo a todos incluso a los que tienen familiares o algo es muy importante que sepan hacer sus registros fotográficos de cómo está su postura para por lo menos saber o intuir por dónde viene el problema una foto de perfil de cuerpo entero una foto de espalda de cuerpo entero en el caso de la chica con calcio donde se pueda ver lo máximo posible la espalda para poder tratar de intuir por dónde puede estar viniendo los problemas cuáles son sus hábitos posturales hay muchos detalles que se pueden ver a través de una foto que por ahí que nosotros acá en el consultorio la hacemos porque por ahí uno en el momento de la evaluación para no perder tanto tiempo o se le escapa algún detalle entonces voy a decir bueno viene un paciente tiene una hora al hablar tenemos pacientes durante una hora tengo una hora quiero aprovechar el máximo la terapia entonces hago una evaluación que lleva por ahí 10 minutos 12 minutos y por ahí algo se le escapa un distraje o por lo que sea entonces trato de que haya un registro fotográfico de cómo está la postura del paciente que después me dé un ratito cuando estoy tranquilo mirar en los comentarios en los comentarios de abajo en mi canal en KinesaludTV van a encontrar en la lista de reproducción yo tengo tema por tema por tema o sea no solo hay videos sino hay lo que se llama lista de reproducción donde yo puse los temas y hay uno que ahora se los voy a poner cuando terminemos la grabación los voy a poner que es todo alineación corporal y son todas diferentes técnicas que usted puede utilizar en su casa para ver cómo está su cuerpo pero hay que ser muy objetivos hay que aprender y por eso es importante que se los lleve a su kinesiólogo como dice Walter sáquese fotos porque nosotros vemos cosas que ustedes no ven exacto mira si me das 30 segundos voy a sacar el cero que cabe el soporte te voy a mostrar una foto de un paciente que tengo justo el antes y después te voy a mostrar solamente el antes para que veas yo con unas hechitas cómo le marqué ciertas cosas que después me sirven cuando lo tengo en terapia y ir acordándome para dónde puede venir la cosa está bien yo incluso tengo fotos mías puestas ahí en los videos yo muestro fotos mías cómo está mi postura y de hecho y gracias a eso logré corregir mucho mira ahí te voy a mostrar mira que es coliosis sí claro ahí está marcado con el celular diferentes ahí tenemos la corrección mira que bien entonces vos podés vos podés ver acá ahí comienzas con la fechita cómo tiene este hombro más elevado más enrollado hacia adelante cómo la cabeza compensa hacia derecha cómo tenemos una pequeña escoriosis acá chiquitita que uno a veces lo piensa como que es una escoriosis y tal vez la persona se sienta mal se apoya mal se apoya más sobre una cadera sobre otra probablemente esta persona no me acuerdo bien pero tenía un negocio y siempre estaba apoyado en el mismo lado hacia su brazo hacia su brazo derecho ¿no? como si estuviese esperando a alguien con la mano en la cabeza entonces tenía tan costumbre que que le terminó generando esa alteración a ver si tengo otro más acá te voy a mostrar alguna preguntita por ahí pueden ir haciéndola lástima que no me salió en el YouTube no sé por qué se quedó se quedó se quedó clavado mirá por ejemplo este caso mirá qué diferencia wow vos decís qué terrible y sabés simplemente lo que era ella trabajaba en el piso o sea su tarea era en el piso con chicos y y y estaba sentado del mismo lado o sea se sentaba apoyaba la cola sobre uno de los talones y trabajaba trabajaba de esa manera no quiero ser agorero no quiero ser agorero ni estar en contra de nadie acá con lo que voy a decir a veces a alguien le puede llegar a caer mal pero muchas veces a nosotros nos llegan pacientes que los iban a operar que van y le dicen ah no eso es de operación te dicen ¿no? y no no es de cirugía por eso busque un mire busque un kinesiólogo que haga RPG que haga escoliosis que haga que se dedique a esto porque en muchas condiciones ¿no? yo después te voy a mostrar la foto yo tengo yo utilicé la técnica MPS que después un día no tengo los aparatitos conmigo que a mí me han contado algunos kinesiólogos que trabajan con eso con escoliosis y han corregido un montón de escoliosis simplemente por aplicar esa técnica ni siquiera empezaron con los ejercicios porque no eran especialistas de ejercicio aplicaron la técnica y la escoliosis empezó a corregirse entonces antes de operaciones consulte con un kinesiólogo ¿eh? no sé si te ha pasado a vos sí, sí sí, tal cual ese es el el gran desafío que tenemos nosotros porque imagínate nosotros trabajamos de forma particular o sea que nosotros ya que viene viene buscando el milagro o sea ya se más o menos gastó las 30 40 sesiones de kinesio ya le hicieron de todo y ya le están ofreciendo probablemente cirugías o bloqueos si el cliente se asusta y viene y se quiere probar dos o tres sesiones y ver si nosotros en dos o tres sesiones lo podemos resolver a lo que hace un año y tenés que y tenés que ponerte la varita mágica el sombrero de mago los guantes blancos y hacerle aparecer el conejo ¿no es cierto? tres sesiones tenemos que salvarnos de una cirugía y obviamente la forma de trabajo tal vez es lo que más marque la diferencia al resultado del tratamiento no lo que la capacidad que uno tenga o la cantidad de recursos que uno tenga a veces la quinesiología falla por la forma en la que se entiende más que nada pues yo tengo un consultorio tengo que ver 4 o 5 pacientes por hora donde tengo que enchufar desenchufar dar ejercicio y todo no hay manera ni de que me acuerde ni que tiene ahí bueno eso yo creo que yo creo que ese es un tema que tendremos que tratarlo en otro día porque ya se nos está acabando el tiempo acá pero es un poco en los que nos educaron en la universidad en el caso mío hace 20 y pico años atrás ¿no? y en el sistema en el que nos creamos pero ahora es importante lo que él mostró porque hay gente que seguro le va a interesar lo va a ver se va a tratar acá tengo un par de acá tengo un par de preguntas básicamente para resumir yo te diría que acá me pregunta si la única terapia para postura y oce-reviscalgia es RPG RPG es un método de tratamiento como cualquier otro como la osteopatía como el método Busquets no hay una terapia para un problema o sea porque la idea y el objetivo de un buen que deseo es encontrar la causa del problema y atender de manera integral entonces vos podés estar haciendo técnicas de RPG podés en algún momento usar alguna maniobra de quiropraxia podés usar técnicas viscerales no hay que cerrarse en un método de tratamiento hay métodos que están más están como más indicados para ciertos problemas por ejemplo el general RPG a pesar de que se pueda tener un montón de patologías si vos tenés una fractura con RPG no tengo mucho para ofrecerte en un primer momento yo no soy quien es yo o sea te puedo tener completamente igual depende de cómo RPG es una herramienta que tengo o sea no es que si vos venís acá y vos tenés un desvince de tobillo te tengo que atentar con RPG o te tengo que atentar con esto acá una cosita una cosita que dice Cecilia González dejen hablar a Soutulio no no lo quería comentar una cosita el invitado acá para hablar es Walter el invitado acá hoy para hablar es Walter Cecilia no este es de mi Facebook no el invitado para que ustedes conozcan era Walter porque yo hablo bastante ya en mis videos así que pero este por eso yo quería que escuchen las cosas que tenía que decir no porque vamos a traer diferentes invitados y eso es importante y lo que él está diciendo es súper y estoy de acuerdo un 100% yo lo único que a veces te puedo agregar que sería bueno hoy día vamos a hablar de la técnica MPS y también de los les voy a compartir a ustedes los ejercicios rotatorios que yo utilizo los conceptos básicos que son buenos para desbloquear a mí me han servido para desbloquear articulaciones terriblemente Cecilia González dice ah te paso una pregunta te paso una pregunta para vos a ver yo se hablo tanto preguntaron si cruzarse de piernas hace mal si a ver si vos te cruzas de pierna al mismo lado vas a estar desviando siempre la columna hacia un lado yo por eso recomiendo es que cambiar hay que cambiar porque yo incluso probablemente es más te digo una cosa vos te cruzas de pierna y lo más probable que del lado de la pierna que tenés de arriba probablemente la lumbar ya está desviada hacia ese otro lado recuerden que fue a la escuela a la universidad durante tantos años siempre cruzando la pierna del mismo lado hace que vos desvíes la columna hacia el otro entonces tenés que empezar a cambiar yo a veces hago un ejercicio yo me tomo la mano acá yo estoy sentado voy a ver si puedo bajar un poquito me tomo la mano acá y yo noto que acá hay una curva en este lado ahora yo pongo la misma mano acá y veo que estoy como bloqueado no puedo ir de la misma forma que voy hacia ese lado eso es como un test entonces ustedes ya saben que del lado que se gira más hay una curva bueno fíjense a dónde están cruzando la pierna bueno acá yo no sé cómo funciona bien esto pero supongo que tenemos una hora y acá me marca 59 minutos con 10 sí sí ya está bien una hora está bien pero espero espero que haya respondido a la pregunta eso espero que haya respondido esto va a estar colgado en la historia de Instagram pueden seguir preguntando tal vez si le agarramos el gustito a esto si podamos haciendo algunos pero vivos y sigamos después de 6.5 me regreso bueno ahí quedan quedan 25 segundos pasa toda la misma tuya recuerden si después de suscribirse al canal de YouTube seguidme en el Facebook Instagram síganlo también a a Walter Nora Anarok Domínguez muy interesantes las recomendaciones muchas gracias nos vemos voy a subir muy pronto medicina yurveda con la kinesióloga Jorgenia Leper nos vemos un abrazo muy pronto medicina yurveda con la kinesióloga Jorgenia Leper 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 Jorgenia Leper